La actriz Rebecca Jones tiene muy presente el 28 de febrero de 2018, junto a dos fotografías donde aparece completamente rapada reveló el significado de dicha fecha, expresando el duro momento que pasó el año pasado cuando enfrentaba el cáncer de ovario que le detectaron. En las fotografías, Rebecca se muestra mirándose al espejo para mirar detenidamente su nuevo aspecto, junto a ellas escribió, estas fotos me las tomé ese día en que mi amado arroba pupi.estilista, vino a casa a raparme. Un acto de amor de su parte y uno que para mí significó el inicio de una lucha sin cuartel, un largo viaje de dolor, pero también de mucho aprendizaje. Ese día me permite sobrevivir. Porque el que lucha siempre puede equivocarse, el que no, ya está equivocado. Es preciso mencionar que solo tuvo que pasar un año para que la actriz de reconocidas telenovelas le ganara la batalla a esa terrible enfermedad. Es importante que las mujeres sepan que el pelo, eso de lo que nos cuesta mucho trabajo desprendernos, que es como nuestra ropa de la cabeza o nuestra personalidad en muchos casos, no hay que verlo así. Hay que abrazar la vida antes que cualquier pedazo de cabello. En mayo de 2018, la actriz reveló en entrevista para la revista, ¿Quién?, que antes de dicha platica le costaba mucho hablar del tema. En realidad somos almas y cuando se te olvida la materia, que somos un cascarón no más y lo más importante es nuestra alma, te sientes en paz. Que horrible estar super guapa por fuera y tener pelazo y todo pero no tener un alma limpia, bonita, tranquila, que te dé paz, creo que la felicidad es la paz. Y así estoy ahorita, explicó. ¡Suscríbete!